Enhorabuena Esotérico Sino para atraer también y para hacerse baños Voy a ir explicando que es lo que tenemos acá Acá lo que está agregando Son hembra y macho Es la ruda Es una planta aromática Obviamente que esto se lo tiene que hacer Hervir y luego con esa agua Que queda ahí lo que uno tiene que hacer Es bañarse o regar el suelo Para que todo lo negativo Se vaya Ahora esta es la reframa Esta planta se lo puede poner en forma de cruz Para protección Dentro, no hacia afuera Sino hacia adentro En el vintel de la puerta se lo puede colocar amarrado ¿Para qué? Para que sea una forma de protección ¿Qué planta es eso? La retama Y esta es la ruda Al último voy a ir con este pocilito Que es bastante interesante Antes de continuar, licenciado Vamos a invitar a todo el público A que pueda mandar sus mensajes, sus preguntas Si usted tiene algún tipo de plantas en casa Si quiere agregar para diferentes ambientes Para traer diferentes cosas Hágalo en este momento Que el licenciado está acompañándonos Para poder explicarnos cada uno de los detalles Ahora sí, algo muy importante Las rosas Sí, las rosas Como había indicado al principio Acá tenemos la ruda ¿Bien? Esto Aquí tenemos Una flor de color rojo De color rosado Y blanca Tiene distinto significado Cuando uno quiere Tener paz y armonía Y prosperidad Se puede mezclar Haciendo hervir este pétalo O sea, los pétalos de color blanco En una olla Junto con la ruda Eso es para la cuestión Más que todo Protección y armonía Todo aquello Si uno quiere tener Una fuerza energética Positiva Dentro de la familia Está ahí Y progreso Este color rojo ¿Pero y cómo se hace? Disculpe licenciado O sea, uno se baña con esta agua Remoja con los pétalos ¿Cómo es? Lo hace hervir O sea, lo explico En una olla Lo hacen hervir Todas las hierbas Y con el pétalo De su predilección Y lo que me olvidaba Es este de color rosado Lo que significa Para hacer que haya amor Puede ser búsqueda de pareja O digamos Que haya armonía Dentro de una pareja Entonces Se pone ahí Dentro de la olla Hagamos de cuenta Que está la olla Se lo hace hervir Hasta que hierva Obviamente Y se lo deja enfría Por lo menos Unas dos horas Y ya que pase O sea, se va a volver Un tono, digamos De la mezcla De estos colores Y con eso Uno se puede bañar Y también Pero en la noche De preferencia ¿Para qué? Para que todo lo negativo Se vaya y atraiga Aquello que estamos buscando Y si no quieren bañarse Puedes uno regar El suelo También con el mismo propósito Con este tipo de planta ¿No? Eso es lo que significa Acá Los cactus No importa Qué tipo de cactus Son custodios O sea, son guardianes Esto es bueno Tener a la entrada De la casa En un jardín O macetas Para que todo sea positivo Acá estamos viendo La sábila Ahí va Bueno, es lo mismo Mucha gente Creo que las sábila Las tenían Por lo general Las abuelitas Siempre la tienen en casa ¿Medicamentos? ¿No? Y todo Sí, bueno Estamos en el tema De cuestión de medicamentos Pero si uno quiere Enamorar a alguien Tiene que poner El nombre de la persona Hacia el lado de acá Y al otro lado El nombre de uno Y van a ver Que esa persona Va a pensar mucho Y va a traer En la parte sentimental Importante Antes de continuar Licenciado Por favor Ya llegan Muchísimos mensajes Alan ¿Qué nos dice la gente Respecto a la habitación De las plantas Para el sector esotérico? Exacto Estamos acá Hasta hoy Vamos a mostrar Nuestro número De Whatsapp Para que la gente Puede hablar Yo me decía Txc Respecto a ese Txc 650-67515 Y la gente Dice lo siguiente Hola Soy Evelyn Quisiera saber Qué plantas son Para alejar La envidia Gracias por leer Mi pregunta Es lo que hablábamos Antes Hay una plantita Que se seca Ni bien Ingresa alguien Con envidia A la casa Lo preferible Es utilizar la ruda Esto sirve Para alejar Todo tipo de envidia Lo puede uno plantar Obviamente O también se puede Bañar haciendo hervir Como había explicado Previamente ¿Por qué? Porque esto Tiene una energía Todas las plantas Todo tipo de plantas Tienen un elemental Se llamaría Un espíritu Que tiene ahí Que justamente Trabaja Por así decirlo De acuerdo a lo que Nosotros queremos Bueno Tenemos más consultas Alan Exacto Vamos a leer El siguiente mensaje Y dice Buenos días a todos ¿Qué plantas existen Para poder tener Más tranquilidad? Saludos Desde Tarija Sí Es bueno tener flores De color rosado O blancas Esto hace que haya Paz y armonía Inclusive en algunos pueblos Por ejemplo Los israelitas Comen en las ensaladas Pétalos de flores O se les parecerá raro Pero ellos por eso Tienen una forma De pensamiento diferente O sea Atraen la prosperidad También Porque ellos tienen Otro tipo de pensamiento Y filosofía Entonces algo positivo ¿Qué flores son estas? Estas son flores rojas Como para acompañar Es lo mismo O sea Puede ser utilizado Cualquier tipo de flores Pueden ser así Rosas O de este otro tipo De flores Que es lo mismo Al fin y al cabo Es lo mismo ¿Por qué comúnmente Lo que hacemos Es regalar rosas A las otras personas Incluyen algo el color ¿Qué tipo de rosas serían? Obviamente Cuando uno regala A una dama De color rojo Significa que hay algo Que uno quiere O sea pasión O sea enamorar Si uno es rosado Es digamos Algo tímido todavía La persona Que todavía no se decide Pero si conquistar o no Ahora El blanco es simplemente Paz Que esto se lleva A los cementerios Generalmente ¿No? Pero si uno Recibe en este caso Digamos Unas flores de color amarillo Más que todo Las damas Es como que fuera Que en algún momento Va a haber Una discusión Como que no va a ser Bienvenida a esas relaciones O sea Y lo que me olvidaba Acá Esto bien importante Es así pequeñito Es la nuez moscada Esto es para que haya Fidelidad Dentro de la relación Sentimental O familiar Ustedes pueden Rasparlo Ahí Y pueden poner Debajo de la almohada De ustedes mismos Para que esa persona Piense O de pronto Si están ya casados Para que no haya Infidelidad De ninguna naturaleza Es casi pequeñito La nuez moscada ¿Qué pasa licenciado? Antes vamos a leer Un mensaje Por favor Luego le preguntamos Acerca de los cactus ¿Qué nos dicen? Mensajes Alan Aquí está Buenos días a todos ¿Qué planta sirve Para enamorar a alguien? ¿Cómo atraer el amor? Bien Habíamos visto La sábila Que es esta Repito Se puede poner El nombre de la persona Aquí Esta es la parte anterior Y esta es la parte de atrás Entonces se pone Digamos María Ama Digamos A Juan O sea Se pone con una daga O un cuchillo Puede ser una aguja De preferencia Y que salga el líquido Porque va a empezar a salir El yodo que tiene Que es simbólicamente El color rojo Que sería la sangre Simbólicamente Para que haya una atracción Eso es lo que se hace Y esto se lo tiene que enterrar No parado Sino echado Para que haga efecto De esta situación Bueno Seguimos leído mensajitos Hola, buen día Yo quisiera saber ¿Qué plantas sirven Para proteger De las maldiciones? Atentamente Paola Desde La Paz La retama Es lo esencial Y siempre importante Lo pueden tener así Separado O como yo he dicho Lo pueden poner ahí En forma de cruz En la parte posterior Del lintel de la puerta O sea Si el lado de atrás De la puerta Eso es para protección Y cuando se seca Lo tienen que cambiar Obviamente Entonces Esa es una forma De protegerse Contra todo tipo De negatividad Perfecto Bien Cerramos el sector esotérico De esta manera Más adelante Continuamos con otro bloque Para que usted siga Abandonando su mensaje Es junto al licenciado Juan Carlos Allá Continuamos con más Griselda Esotérico Enhorabuena Viven todos los colores Viven todos los colores No 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 No